El cantante español Camilo Sexto debió someterse a un trasplante de piel para que facilite la colocación de una prótesis temporal en su pie. Se lesionó durante su última gira y debió ser operado el pasado mes de diciembre. Sin embargo, la cirugía no tuvo los resultados esperados y dejó al intérprete postrado. Está de baja desde que se operó en Murcia y regresó a América, pero todo este tiempo ha permanecido la mayor parte en la cama. Para recuperar la movilidad, ingresó nuevamente al quirófano para que le instalaran una prótesis que requirió de trasplante de piel debido a que de acuerdo con la misma fuente de información presentaba un problema con bacterias y había que intentar solucionarlo con ingresos. Gangrena, necrosis, empezó a morir la piel y ahí el peligro es altísimo, pero todo el procedimiento quirúrgico de trasplante ha sido acá porque salió viendo de España precisamente por esa yaturgenia, se llama, ¿no? Error médico en quirófano. Sí, se vino para acá. Y además acá está el hijo, que ha sido su adoración y el hijo le dijo, chao papá, me voy con mi mami después de que él lo separa de este niño. Ya también canta, ¿verdad? Canta, le pide ayuda en un momento, él se la niega y él se viene con su mamá, con la señora Ornelas, después de que Camilo se encargó de separarlo y no dejaba que viera a su mami y nada, la sangre llama. ¿Y con quién se vino? Pues con mamá, donde está el hogar. Blanes, ¿se apellida? Blanes. Un militante del Estado Islámico decapitó a un soldado libio frente a un grupo de menores de edad, esto para mostrarles cuál era la manera correcta de hacerlo. El hecho ocurrió en una mezquita tomada por los yihadistas en octubre pasado. Los menores de no más de ocho años miran el violento acto sin mostrar reacción alguna. El militante les muestra la cabeza del soldado gubernamental después de haberlo degollado. Es que esos niños ya están con callo ante la crueldad de una lucha sangrienta terrible. Es que viene un problema terrible que no quieren ver. Ayer Faubus, el ministro de Francia, dice, pues no vamos a cooperar contra ISIS mientras no cambie el gobierno de Siria. Quieren que cambie el gobierno de Siria, que combate también en primera línea a los yihadistas. Ah, pero dice, nosotros no vamos a intervenir hasta que no caiga el gobierno de Siria. Y como no va a caer, pues no van a hacer nada. No pueden intervenir, tienen gente dentro de su país que podría reaccionar muy lentamente. Pero los niños no es que tengan callo, tienen algo peor. Y es odio. Odio contra todo lo que les suene del otro lado, lo que sea. Las piedras, los seres humanos, los pensamientos, ya tienen ese concepto de matar a todo. Ahí viene una verdadera catonde. Y hay que recordar que esos extremistas son los que causan los problemas más crudelísimos. Sí, lo vemos aquí en México. Son los extremistas. El cantante Enrique Iglesias no recuperará por completo la movilidad de los dedos de la mano derecha luego de una operación reconstructiva a la que se sometió por el accidente con un dron ocurrido el pasado fin de semana durante un show en Tijuana. ¿Le va a costar tiempo para la rehabilitación? Años. Puede ser. Sí, 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 sí. Si ves un ventilador moviéndose, nunca le metes el dedo, ¿verdad? Sí. París Hilton habló de su amor por los animales y relató que le encanta ser la propietaria de varios. Tengo 30 mascotas. Ay, pobrecitos. Ese no es amor. No, y lo que no menciona es que esas 30 mascotas que vemos ya fueron reemplazadas como 5 veces cada una. De todos los animales que se le mueren ha tenido delfines, exóticos, perritos. Bueno, hay hasta una caricatura que hace burla donde el perrito mejor se suicida antes de ser mascota de Paris Hilton. ¿Y por qué no adopta niños? Ay, no, eh. Tiene hombres, tiene hombres también de mascota. También se compra de esos. Josephine Baker, ¿se acuerdan que tenía una familia compuesta por niños de todos los orígenes? Sí. Así es, y los cuidaba. La familia Arcoiris le decían. Pero eso la llevó a la quiebra. Pero todo lo contrario a la frivolidad de París Londres. Porque es un desarreglo, no puedes caer en eso. Tienes que proteger, pero de manera positiva, de manera real. Cuando acumulas lo que sea, ya estás mostrando un desarreglo. El que acumula basura, el que acumula maridos, el que acumula... Está mostrando un desarreglo. Algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien.